Mis amigas y amigos, muy pero muy buena tarde, bienvenidos a esta hermosa tienda de TJ Maxx. Me encanta esta tienda porque siempre tiene muchísima variedad de bolsas, entra uno y se queda con la boca abierta, miren aquí está esta de $35 de la marca Anne Klein, tiene un compartimento ahí, cierra el centro y viene incluido con esta muñequera, que está súper, luego aquí tienen una pequeñita de $25 con su correa amplia bien hermosa. Otra en $30, esta es así, bien bella, y luego aquí la tienen en color negro. Quiero decir que estas son un poquito diferentes también. Ah, pero es de la marca Nine West, por eso. Esta sale a $28, ya está rebajada de $35 a $28. Y miren, es así, bien bella también. Creo que esta es una de las que me gustó más. Está muy bonita. Y por $30 no está nada malo. Parece que aún quedaron sets de regalo. Muñequera y bufanda de $15 de la marca Steam Mare. Y luego aquí tienen esta de $30, que es de la marca Nenella Port. Viene con todo eso incluido. Parece que este va ahí. ¿Sí o no? Creo que sí. Esa está completita, miren. Qué bonito todo. Aquí tienen esta bolsita hermosa en rojo de $25. Otra hermosura. Y este set de Sackwood en $35. Miren, parece que no se vendieron estas. Color limón. Estimada en $60. Está bien grandotota. Una bolsa para viajar. Nine West $35, que también está divina. Me encanta la combinación del dorado con lo negro y luego también con este color. A ver, ¿qué es esto? J-Sackwood de $40. Otra de Nenella Port, que está hermosa. $30 por esta. Cierra con un botón ahí. Miren esas. Me encanta, me divierte estar mirando tanta bolsita. $40 dólares por esta. Y la marca de ella es esta. Capelli. Esa también está divina. Miren qué bonito. Tiene como una estrella de mar. Tiene una conchita. Qué bonitas. Me encantaron. Ando revisando a ver si tiene la correa para hacerse crossbody, pero no se la miro por ninguna parte. $25 dólares. De la marca Moda Lux. La tienen así, en rosadito, en todos esos colores. Sabe que se oye que vibra por ahí. Bien raro. Como que está a punto de despegar TJ Maxx. Esta es de $25 dólares. Y Expreso NYC es la marca que está bien rarona. De Nenella Port. En $20 dólares. Parece como que sí. Vamos a despegar, mis amigas. Una Yes de $40 dólares. Esta es pequeñita, bien bonita. Y bien diferente, ¿verdad? Miren, esta curiosidad de Betsy Johnson. $25 dólares. Es un osito. Un osito crossbody. Tienen esta, que es de la marca Kipling. Sale a $50 dólares. Es una crossbody y viene con esta carterita acompañándola. Otras mochilitas de la marca Kipling. $50 dólares. Estas y las tienen en estos dos colores. Cuánta cosa para mirar, mis amigas. Aquí podemos entretenernos todo el día. Miren la Yes que les acabo de mostrar. La tienen aquí en este color. Me imagino que va a ser del mismo precio. $40. Una segunda revisada porque hay veces que sí me equivoco. Más bien todo el tiempo. Aquí está otra. Creo que es de la marca Light Dreams. Y es de $25 dólares. La cadena es así. Y así hasta la parte de arriba. Una seca. Bien hermosa. Esta sale a $60 dólares. Corre ajustable. Bien bella también. En la misma Yes. En color diferente. Qué bonitas todas. Algo andan haciendo. Parece que abajo. Como plomería o algo así. Que se escuche ese ruido tan feo. Esta ya está rebajada. $25 dólares. Le rebajaron $5 dólares ya. De la marca Stigmar. Cuánta belleza. Y aquí tenemos estas. De $35. De producto genuino. Me imagino que así va a ser bien. Vámonos de aquí. Se oye muy feo eso. Mejor vamos a revisar otra parte de la tienda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren mis amigas. Hasta donde está la línea. Corre desde aquí. Así hasta la parte de adentro. Y luego así como que dobla. Corre así hasta la parte del frente. Está llenísimo aún. Las tiendas no han parado de vender. Parece como que mucha gente vino tarde a hacer sus compras. O nada más. Querían evitar a todos los clientes. Y aquí andan todos de todas maneras. Miren esas ranitas. Qué bonitas. Parece el perrito de alguien. Son de $6. Están bien bonitas. Y el perrito también. Ando en la sección de ropa. Que es una de las secciones que casi nunca venimos a mirar aquí. Tienen mucha ropa bonita. Yo aquí me encuentro muchísimas blusas. Miren esta de $17. Y es de Cable Engage. Es así. Bien hermosa la blusita. Una DKNY aquí atrasito. Esta nos sale a $20. Muy buena calidad la ropa. Estira esa tela. De Sissy. En $17. Que es así. Las manguitas son un poquito diferentes. En Klein. Esta nos sale al bajo precio de $17 también. Aquí venden muchísima marca Tahari. Miren eso. Y esta nos sale gratis. Yo creo. No. Aquí tiene el precio. En $15. Otra en un color rosadito hermoso. $20 por ella. Es de la marca Calvin. Tiene la manguita bombachadita. Bien hermosa. Vamos a pasarnos unas cuantas. Otra Calvin. En azul Rey. Igual manguita bombachadita. Y es de $20. Esta es de la marca Ralph Lauren. $20. Tiene botón todo al frente. Es así. Bien hermosa. Otra Anne Klein. Del bajo precio de $17. Miren esos colores. Qué bonita. Tienen aquí una de la marca Tommy Hope Figure. $13 por ella. Cuellito en V. Así. Ayer andaba yo aquí y encontré bastante, pero bastante blusa para algunas clientecitas. De la marca Tommy de la marca MK. A ver si encontramos porque casi nos llevamos todas las MK's. Otra de la marca GK&Y por $20. Miren eso. Súper, súper. Miren algo en amarillo. Marca Chahari. Así. Y ahí la tienen $15 en color diferente. Vamos a darle para acá. Hay unas personitas al frente. Otra Tommy. En color negro. $13. Miren estas son las Michael Kors que les había dicho. Es de $20. Precio original de ella. Miren eso nada más. $88. Es así. Aquí tienen otra. En tamaño grande. $20. Un poquito diferente. Para andar en casita bien cómodas. Ni siquiera tiene el precio. Esta es de la marca de Anne Klein. Me gustó cuando la toqué. La tela se siente fresquísima. Es de $20. ¿Verdad que tienen mucha cosa hermosa? Tienen una con bastante lentejuela. Sale a $30. Este es así. En tamaño grande. Aunque se mira súper pequeñita la blusa. Suétercito de la marca Anne Klein. En $20. Esta es de $20. Sueltecito como me gustan a mí. Miren en la sección de los hombres. También no se quedaron atrás. Tienen secas así. De $17. Las tienen así. Mismo precio. Creo que todo esto ya sería como repetición. Sí, creo que sí. Y luego las tienen así en blanco. Esta está bonita. Por $17 también. En este otro color. Con su seca en pequeñito. Igual me imagino que va a ser del mismo precio. Vamos a darle una revisadita rapidito. A ver si sí son igual. Y parece que sí. Pantaloncitos de la marca Seca. $35 dólares por estos. Miren. Son así. Este es tamaño $38.30. Amplio de la parte de abajo. Nada de skinny. Los tienen en diferentes tamaños. $36.32. $36.30. $32.30. Otras. De la marca Seca. En XL. Las tienen en diferentes tamaños. Miren el de cuello. Creo que también van a ser secas. Pero tienen el ojo pequeñito. Y estos pantalones. Más de la marca Seca. Tienen bastante mis amigas. Me encanta que tienen como labels. Todo el bracito va a ser de puro Seca. Y acá tenemos el GQ&Y. A ver dónde está el de Tommy. No nos pusieron uno de Tommy. Ahorita vamos a armar un berrinche aquí. Creo que no. No, no hay uno de Tommy. Qué raro. Sí, siempre hay. Miren. Esto es el tamaño pequeño. $13 dólares. Con solecitos. $13 por esta. $9. Michael Kors en $20. Mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar. $17 dólares por esta. Porque tengo que ir a la paquetería. Y siempre hay unas colotototas ahí. Así que ya me van a dar. Las quiero mucho. Gracias por siempre acompañarme. Es un placer traerlas aquí. Hasta la próxima. Adiós. Miren. Vamos aquí en la línea. Como ya saben que me encanta darle Skull Kitschi. $6 dólares por esta. Esta está bien bonita. $13 dólares. ¿Cómo se mueven las líneas rápido aquí en TJ Maxx, mis amigas? Es de locos. Las líneas de locos y luego se mueven las cajeras como locas. Quedan perfectos. Marshmallows. Como paletas payaso en $5 dólares. Me gustan más las paletas payaso. Y luego Skull Kitschi. A mí me gustan estas pero de naranja. Mis amigas. Lo puedo comer toda la bolsa completita. Por eso es que no la compro. Pistachitos en $7 dólares. Cacahuates, nueces en $7. Y miren. Ya llegaron las bolsitas para los regalitos que les van a dar a los compañeros en el trabajo. Estas salen en $5 dólares. Estas salen en $5 dólares.